¡Ale, ae, ae, ae! ¡Ale, ae, 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 a! Esta rana la traje de Colombia Esta rana la traje de Colombia Pa' que baile con las chamas humineras Pa' que baile con las chamas humineras ¡Ale, ae, ae, a! ¡Ale, ae, a, a! ¡Ale, a, 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 a! ¡Cumbia, por favor! ¡Ale, a, a, a! ¡Ale, a, a! ¡Ale, a, a, a! ¡Ale, a, 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 a! ¡Ale, a, 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 a! Esa rana la trajera en Colombia, esa rana la trajera en Colombia Pa' que baile con las fetas mexicanas, pa' que baile con las heras mexicanas Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Escucha el baquete ¡Sambonés! ¡Suscríbete al canal! baile con las renas solideras, baile con las renas solideras, ¡Aree, aree, aree, aah! ¡Aree, aree, aree, aah! Gracias por ver el video.